Hola, soy Sandra García y estas son las breves de Ruido, las noticias más importantes que debes saber hoy. Una usuaria de Twitter denunció que le intentaron estafar desde un número corporativo de City Banamérica. Aunque no le robaron su dinero, sí pidieron prestado 110 mil pesos que tendrá que pagar si no se soluciona su problema. Y hay que decir que denuncias de fraude en bancos ya se dieron recientemente en BBVA y TV Azteca. Esto es increíble. La carrera por elección presidencial ya empezó y hasta el actor Sergio Mayer se apuntó a la lista. Mayer asegura que el hecho de ser actor no te minimiza. Pero bueno, con casos como Roberto Palazuelos o Alfredo Adame, ¿qué les digo? La inseguridad ha llegado a límites inimaginables. Vean este video donde sujetos armados se roban un trailer en cuestión de minutos en la carretera Querétaro-Chimequilla. De verdad, la futura se robó a 이미 siempre por lo que contaron en mods del artículo. Liverpool quedó payaso y le salió mal una de sus ofertas Usuarios de redes sociales anunciaron haber comprado pantallas en la tienda en línea de Liverpool en precios menores a $2,000 pesos El gusto les duró poco porque luego recibieron la cancelación de su pedido la devolución de su dinero y un copón de 10% de descuento Que no se pasen de rosca Si una organización no cumple con su ofrecimiento el consumidor puede exigir su cumplimiento aceptar un bien o servicio equivalente o la rescisión del contrato ¿Cómo hacerlo? Esto me platicó Salvador Farías, ex subprocurador de verificación de la Profeco Hay dos vías, quejas y denuncias La queja es cuando tú la presentas en este teléfono 55-568-8722 Tú la presentas y preguntas dos cosas Si es una queja o es una denuncia Si es una queja es porque tú quieres que haya una conciliación entre las partes y te den este beneficio Si tú presentas una denuncia entonces personal de Profeco va hasta la tienda ve físicamente toda esa inconsistencia y le sanciona a la tienda Le sanciona al grado tal que puede llegar hasta suspender la comercialización del producto Pero entonces, ¿Liverpool tendría que cumplir con la promoción si así lo quieren los clientes que compraron sus pantallas? Claro que sí, claro que sí Yo lo que recomiendo es que si lo haces físicamente tómale una fotografía con tu celular con la... que le pongas el número del día y la hora eso sería bastante adecuado para considerar que en la fotografía no fue modificado que no es una fotografía de ayer o antier que no fue que fuiste con un plumón y en el plumón tú le corriste el punto o utilizaste ese truco que sí lo llegan a hacer algunos consumidores o en el caso de que sea por computadora que tomes una impresión de la pantalla y una impresión donde tú intentaste comprar por la línea por línea pagar esos productos ¿Cuánto? Este es el vehículo boliviano eléctrico que estará disponible en México en 2023 Se trata del carro eléctrico más económico en México según el canciller Marcelo Ebrard Tiene un costo de 8 mil dólares es decir, alrededor de 160 mil pesos mexicanos Y ahora que ya sabes las noticias más importantes del día no olvides darnos like, suscribirte al canal de Rito en la Red y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Nos vemos!